Amigos, bienvenidos. Esta es la entrega número 19 de un total de 33 en que vamos leyendo paso a paso el texto completo de una obra clásica de la espiritualidad católica. Fue escrita por el santo obispo y doctor de la iglesia, San Buenaventura, en el siglo XIII. El título es itinerario de la mente hacia Dios. En esta ocasión llegamos al final del capítulo tercero. Son en total siete capítulos y lo que va a ser Buenaventura en esta parte que es muy breve, lo que vamos a leer hoy, es desarrollar una idea absolutamente favorita de su mente y de su corazón. Una idea que por lo menos proviene del tiempo de San Agustín y es lo que se conoce como la imagen psicológica de la Trinidad, es decir, el descubrimiento del misterio trinitario por comparación con nuestro propio ser, concretamente con las potencias del alma, la memoria, la inteligencia y la voluntad. La memoria que nos lleva hacia la eternidad y hacia aquello que permanece, aquello que es poder y la inteligencia que nos lleva hacia la sabiduría y la voluntad que nos conduce hacia lo que es mejor y por lo tanto hacia el amor. Y de esa manera la memoria, la inteligencia y la voluntad, pues nos ayudan a descubrir la presencia de Dios en el alma, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Veamos cómo lo expone hoy San Buenaventura, apoyándose no solamente en lo que tenemos como potencias del alma, sino en las actividades de estas mismas potencias, por ejemplo, a través de la filosofía. Me resulta muy atrayente el nivel de comparación, de analogía que utiliza San Buenaventura. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. A esta especulación que el alma tiene de su principio uno y trino, mediante sus potencias trinas en número, por las que es imagen de Dios, la ayudan las luces de las ciencias, luces que la perfeccionan e informan y representan la Beatísima Trinidad de tres maneras. Pues se ha de saber que toda la filosofía o es natural, o racional, o moral. La primera trata de la causa del existir, y por eso lleva a la potencia del Padre. La segunda, de la razón del entender, y por eso lleva a la sabiduría del verbo. Y la tercera, del orden del vivir, y por eso lleva a la bondad del Espíritu Santo. Además, la primera, la primera forma de filosofía, la filosofía natural, se divide en metafísica, matemática y física, de las cuales, la una versa sobre las esencias de las cosas, la otra sobre los números y figuras, la tercera sobre las naturalezas, virtudes y operaciones difusivas. Y así, la primera nos lleva al primer principio, que es el Padre, la segunda a su imagen, que es el Hijo, la tercera al don, que es el Espíritu Santo. La segunda, la filosofía racional, se divide en gramática, que hace a los hombres capaces de expresarse, la lógica, que los hace agudos para arguir, y en retórica, que los hace valientes para mover o persuadir, lo cual insinúa también el misterio de la misma Beatísima Trinidad. La tercera, la filosofía moral, se divide en monástica, doméstica y política. De ahí que la primera insinúe la innacibilidad del primer principio, la segunda, la familiaridad del Hijo, y la tercera, la liberalidad del Espíritu Santo. Todas estas ciencias tienen sus reglas ciertas e infalibles, como luces y rayos que descienden de la ley eterna a nuestra mente. Por eso nuestra mente, irradiada y bañada en tantos esplendores, de no estar ciega, puede ser conducida por la consideración de sí misma a la contemplación de aquella luz eterna. Y en verdad, la irradiación y consideración de semejante luz suspende a los sabios en admiración, y por el contrario turba a los necios, cumpliéndose así lo que dijo el profeta. Iluminando tú maravillosamente desde los montes eternos, quedaron perturbados los de corazón insensato. Hay un valor adicional, estimo yo, en un texto como este que acabamos de leer, y es que nos permite asomarnos a lo que era el mundo de estudio, el mundo de la educación superior. Podríamos decir hoy el mundo universitario, ¿no? Cuando nos habla de esta filosofía, que es por una parte filosofía del existir, y luego filosofía racional, y luego filosofía moral, yo creo que es muy interesante acercarnos a ese mundo. Pero sobre todo, ver cómo tantos procesos de nuestro propio vivir y de nuestro propio conocer son reflejo, son imagen de Dios. Una sencilla, una bonita meditación que nos ha ofrecido San Buenaventura para cerrar el capítulo tercero de su obra, Itinerario de la Mente hacia Dios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.